Estoy agradecido que el presidente, su esposo, su esposa y su hija tomaron el tiempo. Estoy agradecido que la bandera de la República Dominicana tiene la Biblia en ella. Pudimos orar juntos por la nación. Oré por el presidente. Por protección. Por sabiduría. Y también que conozcan que Dios es el que nos da la fortaleza. Intercambiamos algunas palabras de la próxima generación. Y en realidad tengo un currículum de carácter set que vamos a donar a la República Dominicana el próximo año. Para ayudar a los jóvenes a soñar grande, bullying, autoestima que jamás se desvanezca. Entonces ha sido un tiempo fantástico al estar aquí. Me siento muy bienvenido. Ha sido muy cálido. Y ha sido maravilloso estar con María, su fundación, y porque me trajeron aquí a la República Dominicana. Y estamos muy emocionados para dar una plática al Congreso mañana. Y después también tenemos los dos estadios. Cualquier joven que está buscando la felicidad. No viene eso del dinero. Del placer. Sexo. Drogas. Todos estamos buscando felicidad. Y así que, primeramente, tienes que conocer la verdad de tu valor. Eso no está determinado en la forma que te miras. O lo que la otra gente piensa de ti. Pero el saber que fuimos criados por Dios. Y que cuando el cielo está en nuestra visión. Aún cuando no recibimos un milagro. De todos modos, podemos ser un milagro para alguien. Hay muchos jóvenes. Que se siente que el mundo está contra ellos. No hay demasiadas oportunidades. Bueno, yo no tengo brazos y piernas. Sí, tuve un hogar que me amaba. Sí, nací en Australia. Pero hasta que primeramente puedes estar agradecido por lo que ya tienes. No vas a llegar a tu máxima potencial hasta que estés agradecido por lo que estás y lo que tienes ahorita. De pedazos rotos, tú no puedes hacer nada con eso. Pero cuando le rendí mi vida a Dios. Es cuando los milagros pueden suceder. Sigo sin brazos y piernas. Pero no necesito brazos y piernas. Necesito propósito. Gozo y paz en mi alma. Donde ya no necesito más. Soy rico. No por el dinero. Soy feliz. Porque Él está conmigo. Entonces, que su vida esté bien con Dios. Aménse unos a los otros. No se hagan bullying uno al otro. Yo siempre puedo encontrar algo negativo de cualquier cosa. Y cuando yo le llamo un nombre a alguien. Si yo le hago un bully a alguien. Yo no sé si ya ellos están atravesando abuso en su casa. ¿Qué si su mamá se está muriendo de cáncer? Bueno, quizás tomo la lección de no hacerles burla. Pero ¿por qué tienes que esperar a conocer algo así para dejar de hacerle burla a alguien? Toda alma es preciosa. Y sus palabras pueden o traer odio o amor. O oscuridad o luz. Entonces, eligen lo mejor, lo bueno. El amor es lo que se necesita.